Mucha gente después de lo que fue la negociación, no negociación, pero sí la charla del TC2000 con todo su propietario de equipo respecto de lo que se va a venir del motor futuro del TC2000, la gente pregunta, ¿y qué pasó con aquel proyecto del turismo carretera? De la potencia que se le va a aumentar, de la nueva etapa de cilindros, bueno, un proyecto que sigue en marcha, que se está trabajando muchísimo y no sólo en el futuro de los motores del turismo carretera se trabaja, sino también del futuro de las estructuras de los autos. Que a partir del año que viene va la CTC a proveer todas las estructuras de caño, todo lo que tiene que ver con la jaula. No va a ser un auto único, ¿no? El Ford va a ser un Ford, el Chevrolet un Chevrolet, el Dodge un Dodge un Torino, va a seguir el reglamento particular para cada una de las marcas, pero va a tener los planos de Ricardo Griemo, que es el chasista que fue elegido por la CTC junto al departamento técnico para que los autos sean de cada marca, todos más o menos siguiendo una misma estructura. Estuvimos con, respecto a esto, Oscar Aventina, el presidente de la CTC, para que nos adelante cómo va a ser el turismo carretera del futuro, hablando de las estructuras y de los motores futuros del turismo carretera. Escuchamos. Lo que estamos idealizando de base que pueden sufrir modificaciones es, por parte de las estructuras, las jaulas, todo lo que es la celda de seguridad, que se ha trabajado mucho y se ha trabajado bien, en alguna medida unificar la construcción de eso. Para eso estamos idealizando una estrategia conjunta de ingeniería de ACTC, con Griemo en este caso, pero quiero que quede claro que no vamos a unificar los chasis. Cada chasis, cada marca tiene su chasis original, con los anclajes de suspensión, con todas las medidas originales que corresponde. Esto no cambia. Solamente que el proveedor, en vez de ser diverso, va a ser la CTC, que es algo que le corresponde por derecho propio. Habrá dos etapas, una de 400 caballos, una de 450, también se habla de 500 caballos. ¿Cuál va a ser la potencia definitiva? Bueno, la realidad es que hay un desarrollo virtual, que me lo hizo Oreste Berta en su momento, que con esta carburación, este múltiple y esta cilindrada, podíamos llegar a 450 caballos de máxima. Nosotros, ya sabemos, yo conozco perfectamente cómo es la inventiva de los motoristas argentinos, ¿no? Yo estoy seguro que le van a sacar mucha más potencia. Y los motoristas van a hacer una alianza, todos, sin exclusión, todos los que están trabajando van a poder seguir trabajando en los niveles que lo están haciendo. Simplemente que esos motores van a venir a la técnica de la CTC, los vamos a controlar, a ver qué potencia tienen, y luego los motores van a ir para la carrera, sortearse por marca, igual que se hace hoy, nada más que en un abanico un poco más grande. Todos los motoristas van a trabajar para un stock de motores, y esos motores van a tener una potencia y un torque similar. El TC, Oscar, ¿tiene que seguir siendo la categoría más potente del país? Porque va camino a que el TC 2000 aumente su potencia, el top price también va a aumentar la potencia. ¿Es necesario que el TC siga siendo la categoría más potente? ¿Y por qué tiene que aumentar la potencia? Si andan bien, ¿cómo andan? No tiene por qué serlo, lo es, naturalmente lo es, es la categoría más rápida del país, la de más cilindrada. Si queremos la categoría más potente del país, tenemos los autos para hacerlo. Podemos llegar con variables a 600 caballos, 700, si quisiéramos. Y lo podemos hacer fácilmente, con motores de la misma marca, con motores Ford, con motor Chevrolet, que existen en el mercado. Nada más que nosotros queremos el turismo de carretera argentino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.